Tengo un video del protestón y vamos a verlo, porque el protestón siempre se hace mucho el cabrón. Él ha ido al Versailles y pensó que iba a hacer lo mismo. Él fue al Versailles, ahí que habían cuatro personas nada más, el día que él fue. Y eso es algo que han acostumbrado a hacer durante mucho tiempo en la esquina del Versailles, porque ellos odian mucho esa esquina, ¿no? Entonces siempre están llenándola de seguroso y mandan gente para allá a crear conflicto para que la esquina no se llene, porque realmente les molesta mucho que haya ahí, ¿cómo se llama? Buenas protestas, pero al final no hacía falta ir al Versailles, ¿me entiendes? Se hizo una perra caravana, no solamente en Miami, sino en varias ciudades y en varios países. Y el protestón pensó, porque se creyó el cuento de que no iba a haber nadie. Se creyó el cuento de que, chico, no va a haber nadie. Bueno, van a haber tres gatos. Se creyó el cuento, a lo mejor el conteo de Erich Concepción. Y fue para allá, o Edimundo García, que dice que Alex, que eso es mentira, que los seguidores se han comprado, que nadie lo hace casa, que no levanta a nadie. Ay, mi amor, y se apareció nada más y nada menos que en el parque de Ponce de León, que estaba a full. Estaba a full de gente. Miren lo que pasó. Aquí lo tengo, el protestón. Niños y todo hay aquí, caballeros. Un chivatón, chivatón, tú eres un chivatón. Tú eres un chivatón. Fuera, chivatón, fuera. Fuera, esbirro, esbirro. Esbirro. Pero tampoco se puede hacer, él es un chivatón. Él es un chivatón, él se nos tira a nosotros, defendiendo aquello. Lárgate de aquí, asqueroso, lárgate. Lárgate, fuera, esbirro, esbirro. Fuera, fuera, fuera. ¡Al comunismo, chivatón! Esbirro, esbirro. Abajo los chivatones, abajo los comunistas. Abajo los comunistas. Abajo los espinos. Chivatón, chivatón. Lárgate, vaqueroso. Vaqueroso. Chivatón, chivatón. Chivatón, chivatón, chivatón. Viva la mía, mira, tú, va a Cuba. Viva Cuba, sí, mira. Viva Cuba, no. Mi amiguita, ¿cómo está? Esbirro, eso es lo que tú eres, un esbirro. Viviendo en este país. Viviendo en este país. Eres otro. Chivano. Chivano. No, 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 no. Eres un esbirro. ¡Chivacón! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esbirro de la tigrentadura! ¡Eso es una emoción! ¡Mira! ¡Bándalo para Cuba! ¡Bándalo para Cuba! ¡Fuera! 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 ¡Esbirro que es! ¡Esbirro de la tigrentadura! ¡Estamos rodeados y nos deja agua! ¡Un chivatón que siempre nos está criticando! ¡Chivatón! 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 ¡A la 예쁜 justicia! ¡Uno es lo tanto que se aprovecha de la democracia de este país para venir y vivir aquí para criticarnos a nosotros! Y defender a la dictadura. ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 A estar en este país comiendo bien, disfrutando de la libertad que hay en este país! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Me encantó! ¡Está bueno ya! ¡Ni un comunista más infiltrado aquí! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más infiltrado! ¡Muy bien! ¡Ana! ¡Varón! Y esta muchacha parece que está embarazada, ya no le importa nada, ya está ahí con su perro escándalo, pero a ella le está gritando chivatón, chivatón, esbirro al otro. Y me alegro muchísimo que le haya pasado protestón cubano porque se le bajó enseguida todo el valor ese que él siempre tiene cuando hay tres gatos, que se pone a provocar a ver si le da un galletazo, ¿verdad? Para entonces llamar a la policía y entonces él tener un video de que mira, los intolerantes de Miami, esto es democracia, no son democráticos, no son democráticos. No, se fijan si son democráticos, que no te dieron ni un golpe, ni una escupilla, ni un alón de pelo, nada, nada. Sencillamente usaron su libertad de expresión para gritarte lo que ellos pensaban sobre tu persona. Y llegó la policía y le dijo, no, 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 permiso, a provocar para allá, provoca el hacer enfrente, pero no vengas aquí para que te linchen, ¿entiendes? Porque eso es lo que tú quieres, pero no la lincharon, nadie la linchó porque nosotras no somos como ustedes. Ustedes dan un acto de repudio y matan a la gente, le tiran piedra, los empujan, les hacen daño, los pelos los arrastran, ¿verdad? Y a Laura Poyán la mataron, la inyectaron no sé qué cosa en un acto de repudio. Y han hecho actos de repudio durante años. Pero nosotros aquí no, nosotros aquí te dijeron la verdad en tu cara, eres un esbirro, eres un comunista, vete para Cuba. Porque además no es solamente porque él critique al exilio cubano, es que él defiende la dictadura castrista aquí en Miami. No, mi hermano, si tú defiendes la dictadura castrista, a ti te gusta vivir en dictadura y tú piensas que eso es bueno y no es dictadura, pues ¿por qué no estás en Cuba cortando caña? Y desde el cañaveral haces tu directa. A ver, ¿por qué? Se cogió el fotingo con la puerta. Fue lo que pasó ahí.